Mis hermanos y hermanas, hoy vengo a ustedes con un mensaje especial. Un mensaje directamente del corazón de Dios para sus vidas. Querido hijo amado, querida hija amada, el milagro que has pedido está llegando en este momento. Escúchalo atentamente. Tengo un propósito específico y un plan para tu vida. Incluso en los momentos de incertidumbre y desafío, sé que estoy a tu lado, guiando cada uno de tus pasos. Aunque todo parezca incierto, recuerda que yo soy tu roca firme, la ancla que te mantiene seguro. Te invito a confiar plenamente en mi guía. A menudo, las dudas y los miedos intentan desviarte de mi camino, pero es precisamente en esos momentos cuando debes entregarme tus preocupaciones. Cree que yo conozco cada detalle de tu camino y que estoy actuando a tu favor, incluso cuando no lo ves. Entregar tus incertidumbres y miedos a mí es un acto de fe, y cuando la fe se manifiesta, crea un vínculo poderoso conmigo que abrirá las puertas para milagros en tu vida. Resistir las tentaciones del mundo es un desafío constante, pero te llamo a seguir el ejemplo de mi Hijo Jesús, quien enfrentó y venció todas las pruebas. Cuando te enfrentes a tentaciones, mira a Jesús, quien con su amor y sacrificio mostró el camino hacia la rectitud. Te he dado la fuerza necesaria para resistir cualquier tentación, y al confiar en mí, puedes superar cualquier obstáculo. Tengo un plan perfecto para tu vida, que incluye abundantes bendiciones y transformación. A medida que te sometes a mi voluntad, derramo sobre ti bendiciones extraordinarias. Imagina tu vida como un jardín, que regado con fe y sumisión a mí, florece en belleza y abundancia. Cada momento de entrega y confianza resulta en crecimiento y transformación. Mis amados hijos y hijas, el mensaje central hoy es de esperanza, fe y guía divina. Siempre estoy presente, guiando tus pasos incluso en los momentos más difíciles. Es crucial abrazar mi tiempo, porque conozco el momento perfecto para cada bendición y respuesta. No te desanimes si las cosas no suceden como esperas. Recuerda que mis planes son mayores y más perfectos de lo que puedes imaginar. Ten fe y confía en mí. La esperanza en mí nunca decepciona, porque soy fiel y cumplo mis promesas. Recuerda lo que está escrito en Josué 21, 45. Ninguna de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel falló. Todo se cumplió. Cada día estoy preparando algo nuevo y maravilloso para ti. Tu vida está en mis manos y estoy moldeando un futuro lleno de esperanza y bendiciones para ti. Por lo tanto, querido hijo, querida hija, entrégate a mí. Confía en mi plan y resiste las tentaciones que intentan desviarte de mi propósito. Estoy contigo, guiándote, protegiéndote y preparándote para un futuro glorioso. Abre tu corazón para recibir las bendiciones que he reservado para ti. Recuerda que nunca te abandonaré. Estoy contigo en cada paso del camino, en cada momento de alegría y en cada lágrima derramada. Mi presencia es constante y mis promesas son verdaderas. Confía en mí con todo tu corazón y permíteme guiarte por el camino de la vida. Te doy fuerzas para superar cualquier cosa. Te animo a perseverar, a continuar el viaje con valentía y fe. Cada desafío es una oportunidad de crecimiento y un testimonio de mi poder en acción. Cree que mis bendiciones están en camino. He preparado algo maravilloso para ti, algo que supera tus expectativas. Entrégate a mí y abriré puertas de bendición y milagro en tu vida. Estoy en control y mi plan es perfecto. Finalmente, nunca olvides que la clave para una vida bendecida es la fe en mí. Confía en mí. Resiste las tentaciones. Sigue el ejemplo de mi amado Hijo Jesús y abre tu corazón a las maravillas que he preparado para ti. Soy fiel y mis promesas se cumplirán en tu vida. Mantente firme en la fe y verás mi gloria manifestarse de maneras sorprendentes y transformadoras. Que mis bendiciones caigan abundantemente sobre ti y tu preciosa familia y que sientan mi presencia, mi paz y mi amor en cada momento de sus vidas. Recibe este mensaje con un corazón abierto y prepárate para seguir el camino que he preparado para ustedes. Amén.